Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Quiero estar en tu piel Con tu perfume de miel Quiero ver El brillo de tus ojos Quiero estar bien a luz Con la que me miras tú Na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 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 Nananananana 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 ¡Huele mambo! ¡Ay! ¡Ay mambo! Oye ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Huele mambo! Luz Luz ZA-La-La-La-La-La-La-La-Pa-Pa-Pa- ат clash Luz 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 Y Luz Luz Luz